Lo que te voy a pedir es que quiero que me ayudes haciéndote pasar por mí y cantando en la audición que tengo que hacer para poder ser la vocalista del grupo. Por favor, piénsalo. Puedo pagar muy bien. Mira, te presto mi ropa, te enseño las canciones, solo necesito que me reemplaces una. Mira, una sola vez. Le suplico, si lo hacemos bien, nadie lo va a notar. ¿Por qué quieres que haga algo así? ¿No que cantas igual que yo? Bueno, casi. Pero te he agrado ser una afinada como tú. Pero mira, óyeme bien. Quiero estar en ese grupo. Si no lo logro, te voy a morir. Te lo juro. Te lo juro que me voy a morir. Te lo juro. Mira, aquí te dejo mi dirección y mi teléfono. Piénsalo. Tienes la seguridad de que si aceptas, nadie, nadie lo sabrá. Es un secreto entre tú y yo. Llámame. Llámame. Ay, manita. ¿Qué musical? Es un sueño. Es un sueño. Estoy loca. Silvana del Valle. Se llama Silvana o Mariana. Silvana, Mariana. Nos cantamos. Pero ¿por qué quiere que yo cante por ella? Mariana. Ay. O que me deje ayudarla cantando. Con algún trabajo, pues de esos que se inventan mi tía Elena y Sebastián. Ay, ay, ay. Ay, ayúdame para que no sea un pecado guardar el secreto de esa niña, de Silvana. Ay, virgencito, ayúdame. Dame una seña. Para que entienda si tú sientes lo mismo por este amor. No, 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 no. Es mi mirada. Siento que me amas. Y no sé si siente igual tu corazón. Ay, manita. Ya, ya. Me agarraste por sorpresa, eh. Mira, todo me da vueltas. Oye, ¿cómo se te pegó esa locura, eh? Se me hace que tú celebras algo que yo no sé. Sí, nana, estoy celebrando porque voy a entrar en el grupo musical de mi tío Gerardo. Sí, ¿cómo estás tan segura, eh? Ese es un secreto. Dame una seña para que entienda si tú sientes... Sí, diga. Silvana. ¿Quién habla? Soy yo, Mariana. ¿Pues te acuerdas de mí? Ayer me pediste un favor y... Me quedé pensando en lo que me dijiste. Está bien. Te voy a escuchar. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Perfecto. Para empezar, dame tu teléfono y después te llamo.